Una tercera conducta descrita allí como delito es lo que se denomina en el texto de la ley el genocidio. ¿En qué consiste en la ley el genocidio? El genocidio es una conducta que nace a la figura del derecho internacional, del derecho penal internacional y que ha sido acogida por casi todos los países del mundo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, para que nos vamos ubicando, lo que hicieron los alemanes con la raza judía era perfectamente legal en Alemania, pero era un crimen que repudiaba la conciencia de toda la humanidad, porque lo que se buscó fue exterminar a una raza. Entonces, eso mismo hicieron los japoneses con los chinos. Los esclavizaron, a las mujeres las esclavizaron sexualmente y trataron de acabarlos y ponerlos al servicio de otra raza. Eso es básicamente el genocidio. Entonces, arranca con unos pronunciamientos de los que llamaron entonces los tribunales de Nuremberg y el tribunal de Tokio, tal vez, en donde se encuentra que esos homicidios, esas masacres tenían una razón muy clara y era acabar a un grupo humano por su condición de raza. Entonces, nosotros consideramos que cuando alguien ataca, no a una persona por persona, sino porque pertenece a un grupo humano, religioso, étnico, pues se está tratando de acabar una parte de la especie humana y eso se llama genocidio.